hola hola mis amigos mis seguidores de mi canal california los ángeles maravillas soy gloria andrade muchos saludos aquí les quiero mostrar esta parte de los ángeles a donde viven las personas menos menos afortunadas que no tienen hogar esta es la calle 5 las 5 y la san pedro y aquí aquí vamos y vamos recorriendo gracias por acompañarme en este recorrido por la calle 5 es un día que está fresco un día miren amigos como se ve el panorama aquí seguimos sobre la calle 5 gracias por acompañarme mostrando esta parte de los ángeles están limpiando miren limpiando las calles a buena mañana 5 gracias por acompañarme es un día en 8 de las calles vamos a tener 1 3 3 2 3 6 3 6 4 4 5 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video